Hola, es un placer saludarles. Juan Kosher te informa sobre el tema de Echher Kelim. En Pesach hay una prohibición de comer incluso una cantidad mínima de hametz. Aún si se revuelve algo mínimo con mucha cantidad, no se quita esta prohibición en Pesach. Por lo tanto, hay varias reglas especiales en los alimentos y utensilios de Pesach. Al cocinar u hornear un alimento que contenga hametz, este se absorbe en el utensilio que se utilizó. Por consiguiente, es necesario kashherizarlo para usarlo en Pesach, ya que de lo contrario se estaría ingiriendo parte del hametz que se encuentra en el utensilio durante la festividad. La ley para kashherizar un utensilio depende de su manera de uso, y dependiendo de la manera que se absorbió el hametz de la misma manera, se desprende de éste. Por lo tanto, si un utensilio solamente se usa en frío, es necesario solo lavarlo y enjuagarlo meticulosamente. También depende del material que están hechos. Los utensilios hechos, por ejemplo, de madera, piedra, metal, plástico, granito, acrílico, formica y teflón, se pueden kashherizar, sin embargo, los de porcelana, barro y cerámica no se pueden kashherizar. Los utensilios de vidrio y pyrex no es necesario kashherizarlos, siendo que estos utensilios no absorben ni emanan lo que se cocina en ellos, siendo solamente necesario un lavado y enjuague a fondo. Hay quienes son rigurosos con los utensilios de pyrex, y los ashkenazim son rigurosos inclusive con utensilios de vidrio. Con el fin de hacer práctica la manera de kashherizar la cocina, expondremos los utensilios más usuales en la siguiente edición. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.